Estamos muy contentos en el programa porque está estos días Juan Ramón Lucas en Barcelona y teníamos muchas ganas de hablar con él, sobre todo de esa novela que lleva por título La maldición de la Casa Grande, protagonizada o basada, esa novela, en una historia real, la de un hombre que al menos yo desconozco totalmente y me parece que es bastante desconocido para la gran mayoría. Se llamaba Miguel Zapata Sáez, tío lobo, y no conocemos nada o casi nada de él. Por eso, Juan Ramón Lucas, bienvenido, muchas gracias. Hola, muchas gracias a ti. Bueno, es un personaje que se le conoce muy poco y es sorprendente y ese es uno de los elementos centrales de La maldición, pero no diré mucho más que el título de la novela, muy poco fuera de esa zona. Sí es muy conocido a través de las leyendas, de lo que la gente ha ido pasando de generación en generación, anécdotas, y desde luego está su legado, que es la transformación, en la forma de, sobre todo, de transportar el mineral en aquella zona, y el hecho de que él controlaba desde el proceso de detección y primeras explotaciones de las vetas y las minas después, hasta el transporte, la transformación en las fundiciones y el destino final a través de una flota de barcos que también creó. Luego creó una gran empresa que se dedicaba a construir maquinaria industrial en aquella época, y bueno, fue un hombre que políticamente tuvo mucha influencia, incluso también en el gobierno de Madrid en aquellos años, pero que sorprendentemente desapareció o quedó en el olvido, quizá por la figura mucho más importante en los años posteriores, políticamente hablando, de su yerno, José Maestre, o quizá porque el recuerdo que dejó allí pudo haber sido grato desde el punto de vista de la industria, pero fue muy ingrato en la medida en que fue un tirano con poco espacio en su ánimo para la piedad. Entonces, era un capitalista puro y duro, típico de finales del siglo XIX, y ya digo que su memoria probablemente ha quedado solapada por su yerno, y por el hecho de que no es grata para muchos la memoria de este hombre. A finales del siglo XIX es cierto que había un boom económico, había mucha posibilidad de hacer negocio, había mucho intercambio de posibilidad de abrir nuevas vías para ganar dinero, tanto aquí como quizá con conexiones que empezaban a establecerse con otros países y demás, y él fue uno más de esos empresarios. ¿Qué tuvo de diferente para que Tío Lobo pasase a la historia como alguien un poco despiadado, podríamos decir? Pues que lo era, lo era, era muy despiadado, y fue un hombre muy importante. Entonces, ese olvido es sorprendente, porque yo creo que en efecto voy a pasar a la historia, y a mí me llega como referencia más o menos legendaria, y a partir de conocer lo que tuvo de singular, que fue su enorme inteligencia, la tosquedad de sus formas, su capacidad para relacionarse con la gente, sobre todo con los de clase más alta, y su forma de tratar a los que estaban por debajo de él, manteniendo, creando primero y manteniendo después un orden que él consideraba que era el que había establecido Dios, y por lo tanto era el justo, pues todo eso hace de él junto con una enfermedad que tuvo de la piel, que le torturó gran parte de su vida, y el hecho de que se le fueran muriendo todos sus hijos, fue un hombre con una serie de características, de aristas, que lo hacen muy literario, porque fue poderoso, fue fuerte, fue influyente, pero su vida fue muy dramática. Entonces, bueno, pues eso es lo que al final a mí me lleva a recoger esa figura e intentar contarlo, y a través de él contar una época en una zona de España muy desconocida, muy violenta, muy oscura, y que creo que merece la pena que conozcamos. ¿Cómo buceas tú en ese personaje y en ese paisaje de esa época y de esa zona de España, estamos hablando de Murcia? ¿Cómo llegas tú a indagar y a poder regalarnos todo ese paisaje? Bueno, yo conozco la zona porque durante muchos años yo soy aficionado al flamenco y he ido al Festival del Cante de las Minas, allí es donde tengo la primera referencia de Miguel Zapata, hace cinco años, y entonces, bueno, pues hay poca literatura sobre la primera información, me la facilita María Dueñas, la escritora, que tiene casa allí muy cerquita, en Cabo de Palos, y que estaban en el mismo momento en que el alcalde me comentó la historia del lobo, nos lo comentó a los dos, yo le dije, bueno, María, ahí tienes tu próxima novela, dice, no, no, yo estoy ahora con otra, estaba escribiendo la templanza, terminando la templanza, y entonces me puse yo, y ella me dio la primera información. Entonces, a partir de ahí empecé a tirar, a hablar con mucha gente, a visitar las minas, a hablar con otra gente que me puso en contacto, otra gente, con ingenieros, con hijos de mineros, con abuelos que habían sido mineros en la etapa, incluso antes de la guerra civil, entonces, bueno, pues me fui construyendo una idea de personaje, y a partir de ahí, pues tenía mucha información sobre él, sobre la época, algunos, he consultado con gente de la Universidad de Murcia, alguna legislación de entonces, y tal, hay muchos, porque hay muchos escritos sobre cómo era la vida entonces, muy poco sobre Zapata. Entonces, tenía mucha información, y digo, bueno, a ver, cómo lo cuentas esto, y cómo lo cuentas, en tercera persona, como una novela histórica, y después no, pues me interesa, qué me interesa de este hombre, su carácter, por qué actuaba así, cómo era el universo en el que él vivía, cómo era el universo que él creó, cómo era la gente a la que él explotaba, y entonces, decido que no se puede contar en tercera persona, y tiene que ser una primera persona, y en principio lo empieza a contar Lobo, luego me queda demasiado subjetivo, y no, y es cuando alguien me habla, coincide en el momento que alguien me habla de una mujer, de la que se sabe muy poco, que es María la Guapa, que le cuidó de su enfermedad, y que convivió con él en sus últimos años, tuvieron una relación de afecto, de pareja, a veces, entonces, que ya digo, llegaron a convivir, y entonces digo, ese es mi personaje, solo sabía eso de ella, pero a través, a partir de ese punto de partida, construyo un personaje que se llama María Adra, María la Guapa, y ella es, como es una mujer que proviene del ámbito minero, porque su padre era minero, y estuvo en contacto con los Zapata, entonces, me sirve perfectamente para contar desde la misma mirada todo ese mundo que quiero, porque ella atraviesa todo ese mundo de manera transversal, además, es una historia de amor con tres generaciones de los Zapata, que eso lo creo también para darle más sentido, y meter un poco más de emoción en la historia, y eso al final lo que ha quedado, una historia contada por una mujer, vivida por una mujer, que habla de mujeres valientes, de hombres feroces, y de un universo muy cercano y muy desconocido, que desde el punto de vista estético, se parece más al oeste americano, que a la idea que podemos tener de España de finales del XIX. Un trabajo bonito, me has comentado antes de empezar la entrevista, y muy largo, llevo muchos años preparando esto, porque hay un equilibrio entre el trabajo de investigación periodística, prácticamente, de ir buscando todos esos hilos de los que tirar, pero después, luego, tú aportas ese granito de información, y de saber darle a la historia el suficientemente azúcar y pimienta, que te dice, o sal y pimienta, para que nos guste y nos enganche. Bueno, habría que contar la historia y contarla, pues como hacemos, como haces tu televisión o como hago yo radio, contando las cosas para que quien nos está viendo, pues disfrute, no solamente conozca una historia. Entonces, a mí me ha divertido mucho, aunque ha sido lo más difícil, una vez tienes la información y has decidido cuál va a ser el camino del relato, escribirlo, y además, escribirlo, puesto que lo cuenta una mujer con unas determinadas condiciones, que eran alfabeta en el principio de la novela y luego en la casa grande ya empieza a leer y tal, y se instruye un poco, pero me interesaba mucho contarlo cómo se contaría en el lenguaje, en la forma de hablar y de escribir en que se desarrolla la novela, que es entre 1885 y 1918. Y me lo trabajé mucho, durante mucho tiempo, cuidando mucho las frases, reescribiendo otra vez, y porque me parece que, y luego también construyendo una estructura que es algo compleja, porque se basa en la memoria de una señora mayor, pero que va, viene, que va, viene, pero que al mismo tiempo, en cada capítulo, que son capítulos cortos, la gente va teniendo un impacto y va cuando termina el capítulo deseando llegar al otro. Pero hice esa estructura también para que se fuera descansando, porque creo que es una novela que no es pesada ni es oscura, pero requiere atención. Y creo que se disfruta. Yo, por lo menos, ahora no disfruto leyéndola, porque cuando la leo, cada vez que abro el libro, digo, veo un fallo, pero he disfrutado mucho escribiéndola y la gente que la está leyendo me dice que es capaz de enganchar, sobre todo por eso, porque pasan cosas, porque es una vida intensa la de María, y luego porque es el relato de una mujer de aquella época que resulta bastante creíble, entre otras cosas, porque tenía mucha información de aquella época. Es una época, además, que da mucho juego y, además, se están haciendo muchas adaptaciones de novelas, de novelas ambientadas en ciertas épocas. Esta, en la que tú has ambientado la historia, es una de esas épocas caramelo para hacer películas, para hacer series de televisión, es decir, para conseguir que nos enganche toda aquella estética de aquella España que empezaba a florecer a principios del siglo XX. No lo sé, a mí me ha gustado mucho pensar en ella, pensar en ese mundo diferente, tratar de entender cómo sentían, cómo vivían. No sé, ahora que tú dices, se me ocurre, y pienso en alto, delante de los espectadores también. Bien, siempre me ha atraído ese mundo en el que la comunicación, que es de lo que vivimos nosotros, no era como entonces. Que para acceder a algo había que esperar mucho tiempo y hacer un enorme esfuerzo. Casi nadie sabía escribir, todo era mucho más duro. ¿Cómo sería la vida entonces? Lo he pensado muchas veces, y ahora que lo pienso, gran parte de la investigación para la novela ha sido tratar de responderme a esa pregunta. Y además, meterte en la piel de una mujer de aquella época, con la dificultad que había en aquellas épocas para afrontar ciertas situaciones, las emociones, los amores furtivos, y 50.000 situaciones más en las que se encontraban las mujeres en aquellas décadas. Yo, fíjate, me he atrevido a hacer cosas que, en algún momento he pensado, que lo escribo porque soy hombre. Porque hay mucha franqueza en el relato de las emociones de María. Mucha franqueza en el relato de su sexualidad. Más de la que sería aceptable en aquella época. Pero ella lo escribe porque lo justifica en que tiene que contarlo todo para romper la maldición. Y yo creo que lo escribo porque para mí el ejercicio de meterme en el alma de una mujer durante tanto tiempo requería no esconderme a nada. Y quería recorrerla entera en todas sus ambiciones, en todos sus miedos, en todas sus frustraciones. Y además, como ella cuenta su historia desde que tiene 17 años hasta el final, pues claro, en las distintas etapas. Y ha sido personalmente un ejercicio que ha sido difícil, pero ha sido constante y disciplinado y me ha permitido empatizar mucho más o entender mucho más cosas que como hombre siempre he procurado entender de las mujeres y que ahora entiendo mucho más. Y cuando hablo, no hablo de distancias o de diferencias, sino más bien al contrario. Si uno es capaz de hacer un ejercicio de crear desde donde yo he creado el personaje de María Adra, se termina volviendo radicalmente feminista. O sea, que has conversado con muchas mujeres quizá a lo mejor, ¿o no? No. ¿Dónde ha salido toda esa feminidad tuya? Ahora has descubierto algo nuevo de ti, entonces. Sí, 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 mucho. La mujer, probablemente la mujer que yo tenía adentro y algunas mujeres que tengo como referencia. Sería interesante que un psicoanalista me mirara y viera lo que hay en el libro. Pero me he puesto en el papel de una mujer y de todas las mujeres, en lo que tenemos de común, porque al final yo lo que busco también en el lector es despertar esa emoción eterna y universal de lo que somos, ¿no? Todos tenemos ambición, todos tenemos miedo, todos tenemos frío, todos queremos a alguien, todos queremos que nos quieran. Aquí, y hace 150 y hace 2000 años, entonces, lo que he intentado es encontrar esos sentimientos dentro de una mujer, transmitirlos y poder crear empatía con el lector. Pues ya para acabar, una última pregunta que no sé si te la han hecho, pero yo creo que es muy interesante. A medida que vayamos leyendo la novela, vamos a acabar entendiendo a este Miguel Zapata Sáez, tío lobo, que con ese apodo nos podemos imaginar que muy santo no era, un empresario que se hace a sí mismo, que consigue el éxito, pero de una manera un poco despiadada. Acabaremos entendiendo esa manera de hacer del empresario capitalista en aquellas épocas que empezaba a funcionar toda esa manera, esa maquinaria económica o directamente lo vamos a aniquilar y lo vamos a juzgar como se merece, como un hombre despiadado. Era un hombre despiadado, pero era un hombre, era humano. Teniendo en cuenta que el relato lo hace una mujer que estuvo enamorada de su hijo, que veía a su hijo en él cada vez que le miraba y cada vez que abusaba de ella o cada vez que al final ya pues terminó queriéndole, hay muchas conversaciones entre ellos, hay mucho recorrido íntimo, hay cierto arrepentimiento en él y yo creo que, no lo sé, yo, eso va a depender de cada lector o cada lectora, pero yo creo que vemos a un tipo, a un, a un, un hombre, a un malo humano, entonces en ese sentido probablemente consigamos si no entenderle por lo menos que despierte cierto afecto hacia él. De hecho, es una cosa muy curiosa, yo le conozco bien, creo, no le tengo una especial simpatía, pero soy la única persona que lleva flores a su tumba ahora. Su tumba además que está, eso es otro de los elementos del olvido, en un rincón, en una esquina del cementerio de San Javier en Murcia y yo cuando la visité por primera vez me sorprendió, francamente, la, la, la pobreza o la, la, la limpieza en el sentido de que no había nada alrededor y nada indicaba que hubiera sido el hombre que fue. Entonces le compré unas flores la primera vez y desde entonces siempre que voy allí le, le, le pongo flores cuando se marchitan o nunca han desaparecido, luego le llevé algunas así un poquito de plástico que, que esas sí se mantienen, pero siempre le llevo flores y soy la única persona que lleva flores. Eso es tremendo y es una gran lección de vida, podemos amasar fortunas pero después que quedará de nosotros pues alguien que un siglo después te lleva flores porque consigues recuperar de la memoria olvidada ese, tu vida, lo que tú llegaste a conseguir, el tiempo se lo lleva todo, Juan Ramón, nos barre a todos. Sí, además de verdad, el tiempo se lo lleva todo y él vuelve, él regresa para romper la maldición y porque a mí me interesaba retratar aquella época y dar a conocer este personaje, no porque crea que sea especialmente valioso, que no lo creo porque es prescindible, pero representa algo que ha estado vivo hasta hace muy poco, en cierta medida sigue vivo y porque crea un universo que es desconocido y que me parece que merece la pena que conozcamos y que entendamos como yo lo he entendido y como creo que el lector atento puede entenderlo. Pues muchísimas gracias por recuperar este personaje, seguro que quedan muchos tíos lobos en España todavía por descubrir hombres y mujeres con vidas que son de novela y que tú en este caso has encontrado un hilo del que tirar y presentar un gran libro. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia, muchas gracias.